Te vi mirándome coqueta desde lejos Te vi queriéndote acercar poquito a poco No pude resistirme a tus encantos Y fui quizás muy atrevida cuando yo te di Un beso en esa boca que me aloca, me gustas para más Que solo un rato Una vuelta aquí, una vuelta allá Pegaditos tú y yo Un besito aquí, un besito allá Y tú ya empezó Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Hey, te propongo que escapemos escondidas Que dejemos que esta noche se haga día Y comer tu boquita Y que con el tiempo me haga dicta Y ven, que ya te quiero robar el corazón Te confieso que esto nunca me ha pasado Me siento enganchado y tú eres la razón Una vuelta aquí, una vuelta allá Pegaditos tú y yo Un besito aquí, un besito allá Y esto ya empezó Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Una canción más y más y más Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Una canción más y más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Una canción más y más Una canción más y más Para enamorarnos al final Y un coro de amor, de amor, de amor Para terminar juntos los dos Sentonos los dos Y un coro de amor, de amor, de amor Y un coro de amor, de amor, de amor, de amor Así...